RICARDILUS Hola, mi nombre es Ricard López, aunque quizás me conocéis por mi apodo artístico que es Ricardilus y soy ilustrador. Mi trabajo se basa en utilizar diferentes estilos y técnicas, cosa que enriquece muchísimo mi vida profesional y me permite realizar todo tipo de encargos. Algunos de mis trabajos han sido para Penguin Random House, Editorial Planeta, Joyería Suárez, el Museo Nacional de Arte de Cataluña o la Joyería TSL. Me gusta plasmar emociones, pensamientos e ideas desde sensualidad hasta fragilidad. También me interesa que mi obra tenga un componente crítico que cuestione conductas o formas de nuestra sociedad. Mi gran inspiración y pasión es la figura femenina, que es la base de la mayor parte de mi trabajo. También me apasiona la fantasía, que se refleja en mis ilustraciones de un carácter más infantil. El retrato me parece el recurso perfecto que me permite no estancarme en un solo estilo y probar cuantas más técnicas, mejor. En este curso de Domestika, te enseñaré cómo crear tu propio retrato a partir de una fotografía, completarlo mediante tus propias texturas analógicas y darle color con acuarelas digitales. Para ello, primero veremos las herramientas básicas de Photoshop necesarias para nuestro proyecto. Después, estudiaremos a fondo la herramienta del pincel y cómo aprovechar los diferentes tipos y ajustes que nos ofrece el programa. Una vez visto esto, aprenderemos a crear un lápiz que simule bien el grafito con el cual haremos la base de nuestro retrato. Te enseñaré cómo crear tus propios pinceles de acuarela digital, partiendo de manchas de acuarela, tinta china o grafito acuarelable, formando una galería de pinceles después de haberlas digitalizado. A continuación, veremos cómo preparar un buen mood board que nos inspire y nos sirva como base para crear la composición de nuestro proyecto. Con el lápiz digital, realizaremos un primer esbozo al que luego añadiremos diferentes capas de sombreado. Haremos nuestra propia paleta de colores, daremos las primeras pinceladas planas y utilizaremos los pinceles de acuarela que hemos creado para dar volumen y personalidad a nuestro retrato. Para el toque final, veremos la aplicación de texturas, filtros y efectos. Por último, te enseñaré cómo exportar tu obra de forma eficiente y correcta. Con esto, ya sabrás todas las claves para unir las técnicas analógicas y digitales y lo compatibles que pueden llegar a ser. Para este curso, no es necesario que tengas experiencia previa en la ilustración, pero sería recomendable que tuvieras algunas nociones básicas de dibujo. También dedicaré las primeras lecciones a explicar lo más básico de Photoshop, por lo que podrás crear tu retrato sin ningún tipo de problema. En cuanto a los materiales, necesitarás diferentes tipos de papel, agua, grafito acuarelable, cinta china, acuarelas, anilines, una paleta y pinceles. Y por último, necesitarás un escáner, aunque si no lo tienes puedes usar una cámara o un móvil. Este curso va dirigido a dibujantes, ilustradores o cualquier tipo de persona que quiera aprender a hacer un retrato único, con un estilo llamativo y elegante.